Bueno amigos, esto no te lo dicen los youtubers, cuánto ellos ganan aquí en esta plataforma. Bueno, en mi experiencia les voy a mostrar cuánto yo estoy ganando aquí en este canal, ya que el año pasado pues me puse más activo para poner más contenido y también así crecer un poco más lo que son las visitas, etc. Pero es mucho trabajo, así que hoy día les voy a mostrar cuánto estoy haciendo en este canal. Así que empezamos. Bueno, mi nombre es Víctor Caraveo, bienvenidos de nuevo a este canal. Si eres nuevo en este canal, aquí en este canal estamos haciendo tutoriales de cómo editar videos con tu celular, también cómo crecer en YouTube poco a poquito, grabar mejores videos, tomar también mejores fotos con lo que tú tengas en la mano. Puede ser tu celular o una cámara profesional que tengas. Aquí vamos a hablar de todo eso, haciendo también, abriendo cajas, haciendo también reviews y también trayéndole lo mejor de lo mejor para este 2021. Si eres nuevo, suscríbete, también dale un clic a la campanita para que así reciba las notificaciones de cada video que subamos aquí en este canal y no te pierdas ninguno. Bueno, este tema es bien delicado. Bueno, para muchos de los youtubers que realmente ellos no muestran cuánto están ganando en este canal, algunos de ellos tienen también millones de suscriptores y también millones de visitas y realmente ellos están haciendo buen dinero por medio de los anuncios que nos da aquí YouTube. Pero este canal que empezó bien, luego subió y bajó, subió y bajó por muchas razones. Bueno, yo este canal lo empecé haciendo farándula, luego puse videos de Michael Jackson y todo el mundo pues es fan de Michael Jackson. Cuando tenía videos de Michael Jackson, mi canal pues subió, agarré muchísimos suscriptores, también muchísimas visitas. Esas visitas realmente no me estaban ayudando para nada. ¿Por qué? Porque ese video no era mío, o sea, no es mi contenido, solamente lo compartí por tributo del Rey de Poque, todavía soy fan de Michael Jackson. Luego empecé a hacer el nuevo farándula y entonces subió un poquito mi canal también, agarrando visitas y todo eso. Pero ahorita en el 2021 les voy a mostrar cuánto estoy haciendo aquí en este canal. Si quieren empezar a ganar dinero, dinero, muchísimo dinero y también ser famoso, etc. Bueno, eso no es fácil amigos. Se lo voy a mostrar porque con un canal ya más de 100,000 suscriptores, que realmente los suscriptores no tienen nada que ver. Lo más importante son las visitas. Así que le voy a mostrar cuánto yo estoy haciendo hasta ahorita en este mes para mostrarle lo que he hecho aquí en YouTube. Así que chequemos. Bueno amigos, pues aquí le voy a mostrar cuánto estoy ganando en mi canal de YouTube. Yo sé que muchos de los YouTubers no muestran esto, no quieren mostrar. Especialmente los YouTubers grandísimos que tienen un canal grande y tienen mucha popularidad, no muestran todo esto. Pero a mí realmente no es nada. Porque yo honestamente les muestro lo que es. Con un canal con más de 100,000 suscriptores, como les dije, esos suscriptores yo los alcancé cuando tenía un video de Michael Jackson. La mayoría pues no están aquí, ya no están activos, pero yo no puedo tampoco quitar esos suscriptores, sino solito se quitan, YouTube los quita, etc. Pero por eso no tiene nada que ver. Yo sigo compartiendo, subiendo videos, contenido casi todos los días, porque estoy dedicado a hacer crecer mi canal. Como ustedes pueden ver aquí en los Analytics, aquí ven en Watch Time tengo ya más de 185,000. También en Views tengo 188,000 en solamente 28 días. Suscriptores que he recibido hasta ahorita en 28 días, que todavía tenemos un delay de un día, o sea un retraso de un día. Tengo suscriptores ganado 288,000 que están llegando nuevos suscriptores por los nuevos contenidos que he estado poniendo. Y tengo un estimado Revenue de $19.59,000, que es en los últimos 28 días. Así que vamos a entrar con más detalles para ver más, para que vean. Aquí está, este es mi Analytics de mi canal, del canal más grande que tengo yo ahorita. Que realmente me está yendo bien, o sea, estoy alcanzando poco a poquito lo que tenía antes, porque mi canal se fue grande, se fue también, alcanzaba también visitas de 100,000, hasta un millón de visitas en mis videos, etc. Porque estaba haciendo también otro tipo de contenido que realmente no tenía nada que ver en este canal, que era Farándula. También Farándula se fue hacia arriba. Es por eso que ahorita ya tengo el canal de Farándula, donde solamente hablo de Farándula. Si quieren checarlo, chequen mi canal de Farándula, que es Farándula on YouTube. Ahí estoy también hablando sobre lo que está pasando en la Farándula, etc. Pero este ahorita es, así se ve ahorita mi canal. Vamos a ir a lo que es Revenue, o sea, el dinero. Mi estimado que tengo aquí, que es a $19.59 dólares, amigos. No estoy ganando tampoco ni miles de dólares, como todo el mundo piensa que, uno piensa con, teniendo ya un canal de más de 100,000 suscriptores, ya uno va a estar ganando muchísimo dinero. No, eso no es así, amigos. Cuesta mucho trabajo llegar a esa meta. Primeramente, los suscriptores tienen que estar activos. Tienen que ser realmente suscriptores que están ahí viendo sus videos. Porque de qué sirve de que uno tiene, yo he visto también youtubers que tienen más de un millón de suscriptores, y sus videos pues realmente no pasan más de 50,000 visitas, 50,000 views. A veces hasta 100,000 views, dependiendo. Pero es muy poco para ellos. Por ejemplo, Peter McKinnon, que tiene más de 5 millones de suscriptores, que es un YouTuber canadiense, que hace videos, que hace también tipos como mejorar y como grabar, o sea, todo lo que hace con los B-rolls y todo eso. Sus videos, cuando él hace videos, dependiendo cuál video se va más viral, pero la mayoría de sus videos con 5 millones de suscriptores, sus videos no pasan hasta 50,000 views. Entonces, en mi caso, aquí de 100,000, más de 100,000 suscriptores, mis visitas llegan a veces hasta 1,000, pueden pasar 15,000, hasta 100, dependiendo. Eso quiere decir que las personas que tenemos aquí suscritas no ven esos contenidos. Y para mí realmente me gustaría que se fueran esas gentes y mejor llegaran personas que realmente les gusta el contenido y siempre van a estar viendo los canales, porque eso se llama apoyo. Eso se llama apoyar un canal. Es por eso que cuando tú te suscribes a un canal que te gusta el contenido, cada video que ellos suben, tú lo vas a ver, por supuesto, ¿verdad? Entonces, eso te cuenta y te ayuda también. Entonces, en mi caso aquí, yo tengo todos esos suscriptores, pero yo lo veo como que tengo solamente 100 suscriptores, que es lo que realmente personas honestas que están aquí viendo mi canal. Pero este es el revenue que yo tengo. Transiciones, pues, no me han pagado, porque YouTube lo que tiene es que te manda los pagos. Ya cuando se pasa 100 dólares, que tú acumulas todos esos pagos, puede pasar de un mes, dos meses, tres meses, hasta un año. Si ese dinero pasa más de 100 dólares o puede pasar siendo 50 dólares, pasando más de 100 dólares, te manda el pago YouTube. Puede ser por cheque o puede ser también transferido a tu cuenta bancaria. Pero esta es la cantidad que tengo yo ahorita en los últimos 28 días, que es 19.59. A veces sube porque tengo ahorita un día atrasado, supuestamente, aquí. ¿Cómo se están viendo los advertising, los anuncios que están poniendo aquí? Pues los bumpers, pues, tienen un 49%. Los no skippable video ads, que tiene también un 25%. Los anuncios que se ven por ahí, pues, tienen un 24%, que está bueno. Y también aquí te dice como cuáles son los videos más earning que tengo ahorita aquí, que es cómo colocar música en InShark, que tiene 5 dólares, uno ha alcanzado 1 dólar, 90 centavos, 83 centavos, que realmente no es mucho. Y yo de esto, pues, no vivo, amigos. Ahorita YouTube en los Estados Unidos, pues, tengo un CPM de 5 dólares. En España, 2 dólares. Y en Chile, tengo 91. Y uno, si podemos ver también otros países por aquí, por ejemplo, tenemos a México, también con .70 que me está dando ese país, el CPM. También Colombia y Argentina. Pero realmente yo no vivo de esto, amigos. No piensen ustedes que yo estoy viviendo de esto, porque con 19 dólares nadie vive. Yo tengo mi trabajo, soy fotógrafo, hago video en producción, también tengo un trabajito, una noche, un part-time. Hay que trabajar para salir adelante, amigos. Especialmente en este país. Pero yo de esto no estoy viviendo. A mí me gusta hacer videos porque me gusta compartir con todos ustedes. Es como si fuera también un hobby. Y como sé hacer videos y todo eso, pues, se me hace más fácil compartir con todos ustedes. Vamos a ver el estimado que me da aquí. Como ustedes pueden ver, hace 28 días, pues, 19.59. Si la pongo aquí, hace 90 días, pues, fueron 79. Que todavía no alcanzo todavía los 100 dólares. Ya si me voy a 365 días, pues, ya se pasa a 189. Que incluso ellos me mandaron también un pago. Creo que fue en septiembre. No me acuerdo cuándo fue. Que fueron como 140 dólares, más o menos, por ahí que alcancé. Entonces, todo es dependiendo, amigos, lo que tú vayas a hacer. Hace 7 días, solamente 1.95. Ya ven, todo es dependiendo cómo va su canal. Pero le digo que si ustedes publican más videos todos los días, dependiendo el interés que tengan también las personas. Por ejemplo, yo aquí estoy haciendo tutoriales. También les respondo. También hago tutoriales de lo que ustedes están preguntando. Yo trato de ayudar a todos ustedes para que así aprendan a hacer mejores videos, a editar videos aquí en su canal. Pero eso es lo que estoy ganando aquí en este canal, amigos. 19.59 en los últimos 28 días. Así que no se agüiten. Ustedes sigan adelante porque todos los canales son diferentes. Tal vez tú tienes un canal con solamente, que ya estás monetizando. Tienes un canal con 5,000 suscriptores. Pero tus videos se van muy bien. Y alcanzas los miles de suscriptores. Tú estás haciendo más dinero en tu canal. Dependiendo los anuncios que se estén tocando en tus videos. Pero eso es. Cada quien tiene diferente historia, amigos. Pero esa es mi historia. Y esto es lo que les estoy mostrando ahorita mismo. Cuánto estoy ganando aquí en YouTube. Yo sé que antes estaba prohibido mostrarlo. Pero yo creo que no. Porque algunos de los YouTubers también lo han mostrado. Pero los grandes YouTubers no lo quieren mostrar. Porque no quieren mostrar cuánto ellos están ganando. Algunos sí han mostrado que han ganado hasta 5,000 dólares mensuales. Hasta 20,000, 8,000, 100,000. Dependiendo qué tan grande sea tu canal. Y cuántas visualizaciones tengas o visitas tengas en tu canal. Es que es bien importante. Pero de todos modos, eso no me agüita. Porque yo sigo aquí firme. Trayéndole más contenido para todos ustedes. Los números no importan. Porque esto me gusta hacerlo. Y lo comparto con todos ustedes, amigos. Bueno, ¿qué te pareció? No es para asustar tampoco a ninguno de ustedes. Ustedes siguen haciendo lo que están haciendo. Tal vez algunos de ustedes están recibiendo muchísimas visitas. Y ya están monetizando también su canal. Lo más importante es estar activo. Lo más importante es también que a uno le guste hacer esto. Yo de esto pues no vivo. Yo tengo mi trabajo. Soy fotógrafo profesional. Y también hago video en producción. Haciendo comerciales. Haciendo también bodas. Haciendo también anuncios. Promociones, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que yo tengo mi trabajo. Y de eso es lo que yo estoy viviendo. Y también tengo un trabajo aparte que es de noche. Así que yo de esto no estoy viviendo. A mí me gusta hacerlo y compartir lo que yo sé. Y lo que estamos compartiendo aquí en este canal. Porque me gusta. Me gusta ayudar a muchos de ustedes. Y si este canal se va para arriba. Y también puedo generar algo para también salir adelante. Mucho mejor. Y será estupendo. Pero nunca guardes la guardia. Con lo que yo te acabo de mostrar ahorita mismo. Tal vez tu canal es diferente. Y tienes otro tipo de contenido popular. Y todo eso. Puedes generar un poquito más. Por medio de los anuncios. Que te da aquí esta plataforma. Que es YouTube. Así que. De todos modos amigos. Yo estoy honesto. Y les estoy mostrando lo que realmente. También tengo otros canales. Que estoy monetizando ahorita. Aquí en YouTube. Que realmente van más o menos. Pero lo más importante. Es que les echemos muchísimas ganas. Estemos poniendo videos también. Que a la persona le interesa. Que es lo más importante. Y también pasarla bien. Así que. De todos modos amigos. Cualquier pregunta que tú tengas. Sobre este tema. O cualquier otro tema. Solamente déjanos tu comentario. Y yo con gusto. Pues los leo. Los comparto. De todos modos amigos. Nos vemos pronto. Víctor Carabeo. See you soon guys. ¡Suscríbete al canal!